En la Universidad de Morelia, construye la mejor versión de ti. Estudia tu carrera en tres años en las áreas de la salud, humanidades, económico-administrativas, videojuegos y arte digital. Udemorelia.edu.mx, teléfono 317-7771. En el marco del arranque formal de la campaña Recaudación 2014 y el inicio del programa Apoyo a la Economía Familiar, el alcalde Wilfido Lázaro Medina anunció que la administración municipal a su cargo ofrecerá apoyo y ayudas a los contribuyentes cumplidos. El marco de la estrategia de recaudación y fortalecimiento de los ingresos propios a impuesto pagado, servicio mejorado, que es una campaña que hemos aplicado para asociar los recursos que otorgan los morelianos con los servicios y las obras que se generan en el año. Garantizó el buen uso de los recursos que se recauden. Cada peso proveniente de los bolsillos de los morelianos se ha administrado con honestidad, responsabilidad y eficiencia y se destina a elevar la calidad de los servicios públicos municipales y a seguir ejecutando obra pública de gran impacto para los sectores de la ciudad y las tenencias de Morelia. El tesorero municipal Iván Pérez Negrón destacó la finalidad del ayuntamiento de fortalecer la recaudación de ingresos propios e incentivar a los contribuyentes cumplidos. No existe descuento. En virtud de la eliminación de los artículos que se dan respecto de la iniciativa original, la decisión que ha tomado la administración que encabeza Wilfrido Lázaro Medina es cumplirle a los morelianos los compromisos, los anuncios que estuvimos haciendo respecto a generar una política de incentivos que rompa con las inercias históricas. Explicó en qué consisten los apoyos o incentivos. La mecánica será, llego, pago mi 100% del impuesto y el porcentaje correspondiente, es decir, en reciprocidad a como estaba planteado en la ley de ingresos, pues se le estará regresando lo correspondiente al 10% de lo que hubiese pagado. En tanto que para los mayores de 65 años el apoyo será doble. Será el mismo 20% que se había contemplado en la iniciativa de ley de ingresos, con el mismo mecanismo, los adultos de más de 65 años llegarán, presentarán una serie de documentos que eran los que se contemplaban en la iniciativa. El funcionario municipal detalló el mecanismo para obtener los apoyos. Se está haciendo de manera inmediata, es decir, uno llega a la caja, paga su impuesto y en ese momento firma su solicitud, su recibo y se le hace la entrega del apoyo. Indicó que para pagar sus contribuciones los morelianos pueden acudir a algunos de los 10 módulos que hay en el municipio. Para Cuasar TV, Diana Salazar.